¿Conocías esta función que tiene tu lavavajillas? Normalmente todos los lavavajillas tienen la cesta superior con estas palancas. Si las presionas puedes regular la altura de esta cesta para colocar cosas más grandes en la cesta de abajo. Para colocar copas o vasos de tubo también puedes regular este accesorio para que quepan mejor y también puedes regularlo a la inversa para que te quepan accesorios más grandes en la cesta de arriba. La cesta inferior tiene unas varillas abatibles para adaptar el interior a tus necesidades. También puedes bajar la guía para los platos para colocar ollas o sartenes. Aunque puede que esta opción no la tengan todos los lavavajillas, el mío es de la marca Whirlpool. Si no conocías esto, ves y compruébalo.